En el barrio El Tamarindal, zona 1 de Zacapa, una mujer caminaba por la banqueta cuando dos hombres se le acercaron en una motocicleta y le arrebataron a su hijo de los brazos. A pesar de que la calle era transitada, nadie ayudó a la mujer para evitar el secuestro. Horas más tarde, la Policía Nacional Civil informó que localizaron al bebé. Añadieron que se encuentra bajo evaluación médica. ¡Gracias por ver el video! ¡Agencias Guay! Para equipar tu hogar. ¡Agencias Guay! Presenta. Presidente Alejandro Dematey hace un llamado a la población para que se proteja con el uso de la mascarilla y distanciamiento social, ahora que ya no habrá estado de calamidad. Con diversos cambios de horario y más de 42.000 capturas, toque de queda llega a su fin tras seis meses de implementarse. Ley seca se mantiene de 9 de la noche a 5 de la mañana. Y aunque el gobierno no haya solicitado otra prórroga al estado de calamidad, algunas medidas de prevención continuarán vigentes y habrá sanciones por no acatarlas. Ministerio de Educación emite acuerdos donde establece que el ciclo escolar para el próximo año se realizará con un modelo presencial y a distancia, según el contexto nacional. Un día después del primer debate presidencial, Joe Biden calificó de vergüenza nacional a actitud del presidente Donald Trump por las constantes interrupciones. El presidente Alejandro Dematey habló en cadena nacional sobre la situación del coronavirus en Guatemala y hace un llamado a la población para que se proteja con el uso de mascarilla y distanciamiento social, ahora que ya no habrá estado de calamidad. Cada uno de los guatemaltecos piensa, vive, goza y sufre su realidad de distinta manera. Yo sé que muchos están pasando por situaciones económicas muy complejas y es muy importante para ellos que el país continúe avanzando y se siga abriendo. Pero recordémonos, no hay que olvidar que sin salud no hay economía. Hoy quiero pedirle a usted que esté en el interior del país, a usted que es trabajador de una pequeña empresa, a usted que es empresario, a usted que es ama de casa, a usted que es abuelita o abuelita, que juntos nos cuidemos. Que todos usemos mascarilla, guardemos la distancia de uno metro y medio entre cada uno de nosotros. Salgamos solo si es necesario, no vayamos a lugares muy aglomerados, hagamos cada vez que visitemos un comercio, un restaurante, un mercado, exijamos que las medidas y los protocolos de seguridad se apliquen. Que si nos subimos a un bus tengan que respetar los protocolos de seguridad, que no permitan que nadie se suba a un bus sin mascarilla. Ninguno que vaya adentro del bus debe permitir que alguien sin mascarilla se suba al bus, principiando por el piloto. Si todos nosotros nos protegemos, si todos nosotros hacemos que los protocolos que se han diseñado funcionen, vamos a tener cada día menos casos y vamos a poder tener cada día más libertad para hacer las cosas. Mire, después de siete meses de vivir en medio de restricciones, toques de queda y con todos los lugares de recreación cerrados, a partir de mañana todos estos lugares podrán abrir sus puertas en medio del auge de la segunda ola de coronavirus en el país. A partir de este jueves 1 de octubre todo estará abierto en el país y con ello después de casi siete meses de restricciones de movilidad y cierre de lugares, se regresa a la nueva normalidad. Dentro de estos también se incluyen bares y discotecas, aunque se estableció ley seca a partir de las 21 horas a 5 de la mañana. La titular del Ministerio de Salud señaló que acá es donde se enfocarán para que los protocolos impuestos se cumplan. No podemos decir que tenemos supervisores para estar en cada bar, en cada centro de conveniencia o tiendas o barroterías. Sin embargo, hay áreas definidas de donde se consume la mayor cantidad de alcohol en las zonas que están definidas y es ahí donde estamos fortaleciendo las acciones. Si bien no habrá prohibiciones dentro de las medidas que se establecieron y que son obligatorias mediante el Consejo de Ministros, está el uso universal y adecuado de mascarilla, distanciamiento social o físico y lavado de manos con agua y jabón o gel con alcohol. Y de acuerdo con el gobierno que se ampara en el Código de Salud para hacer cumplir esas disposiciones, se establecen sanciones para quienes no acaten las instrucciones. Se señala que una persona o empresa primero recibirá una llamada de atención por escrito y si hay reincidencia, se procederá con una multa que se graduará entre el equivalente a 2 y 150 salarios mensuales mínimos vigentes. Mientras que en los establecimientos podría ser un cierre temporal o incluida la cancelación de la licencia. Y según el director de la CopreCovid, la peor sanción incluso para quien no use la mascarilla de forma adecuada pudiera ser el contagio. La sanción más grande que puede tener un individuo que no usa la mascarilla es que se va a contagiar y probablemente contagiar a sus propias personas. ¿Verdad? O sea, es claro que esta enfermedad, quien piensa que puede sostenerla, digamos, o contagiarla y no tener complicaciones, no sabe lo que hemos vivido los últimos seis meses. Así que yo apelo al hecho de que el Estado está pidiéndole a todos los ciudadanos que usen la mascarilla de manera obligatoria. Creo que el riesgo que usted tiene de no usarla es que se contagie y contagie a sus seres queridos. Con imágenes de Noe Medina, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y seguimos con la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en la que se reporta que se diagnosticaron 778 nuevos contagios. Con esto, el país contabiliza 91.746 casos. Además, se reporta que ocho pacientes perdieron la vida, es decir, que ya son 3.246 el total de víctimas mortales. Según autoridades del Ministerio de Salud, hubo 602 casos recuperados estimados durante las últimas horas. En total, se contabilizan 80.256 recuperados. También se dio a conocer que se registraron 4.738 pruebas para detectar casos. El tablero da cuenta que actualmente hay 8.244 casos activos estimados. Estos datos corresponden a la actualización del 29 de septiembre, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Y vamos a continuar porque la ministra de Salud, Amelia Flores, señaló que si bien este 30 de agosto a medianoche, perdón, este 30 de septiembre a medianoche, concluyen todas las restricciones que impedían la movilidad, el virus no desaparece, pero ahora ya corresponde a la propia población cuidarse. El Ministerio de Salud se ha preparado, se ha preparado muy intensamente en contar con los insumos, con los equipos y con el recurso humano necesario para poder afrontar una segunda ola si esta se diera, pero principalmente para fortalecer las acciones de prevención en la población, porque como lo mencioné al principio, la epidemia no se ha ido, el virus está aquí, está en todas partes, pero es el momento que todos asumamos nuestra responsabilidad. Y del 22 de marzo a la fecha, seis meses después de que entrara en vigencia el toque de queda, se han capturado a más de 42 mil personas que infringieron esta medida. Las medidas han sido flexibilizadas a lo largo de la pandemia en el país, a partir de este jueves ya no habrá toque de queda. Después de seis meses de que se confirmó el primer caso de COVID, 42 mil 609 personas fueron detenidas por infringir esta medida, en las cuales el 75% son hombres y el resto mujeres. Por algún tipo de alteración al orden público, por agresiones entre sí, por intentar agredir por algún tema de situaciones ilícitas o de personas que se encontraban bajo efectos de licor. Las comisarías de los departamentos de Guatemala, Huehuetenango y San Marcos son las que más capturados suman, mientras que Totonicapán, Izabal, Quiché y Zacapa son las que menor cantidad registraron. Hay 400 personas que se vieron involucradas en algún tipo de festejo o de fiesta, y de tal motivo se colocaron a disposición de los tribunales correspondientes porque fueron descubiertos en algún momento dentro de espacios muy pequeños, realizando algún tipo de festejo o de fiesta ilegal que se le denominó de esta manera. De esto también podemos resaltar que en los departamentos donde más personas se detuvieron fue en el departamento de Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y en el departamento de Huehuetenango. En la mayoría de los casos, las detenciones se realizaron porque habían grupos de hasta 20 personas reunidas afuera de sus casas, conversando, bebiendo o escandalizando en la vía pública. A partir de este 1 de octubre, el toque de queda ya no estará vigente. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y en medio de la incertidumbre sobre un posible repunte de una nueva ola de casos, el Ministerio de Educación oficializa que en el 2021 se adoptará el sistema híbrido de clases en el país y que este 2020 cerrarán con clases virtuales. El Ministerio de Educación publicó el Acuerdo Ministerial 2762-2020, en el que se incluye la normativa que regirá el Sistema Educativo Nacional durante la pandemia del coronavirus. En el documento se establece que en el marco del Plan Integral para la Prevención, Respuesta y Recuperación ante el coronavirus para el ciclo 2020, se mantiene vigente la modalidad de educación a distancia, educación vía internet o similares, así como la estrategia Aprendo en Casa. Sin embargo, para el ciclo escolar 2021, se trabajará por medio de un modelo híbrido o mixto, acorde al contexto guatemalteco, en atención a lo establecido por el Sistema de Alertas Sanitarias. Este sistema se refiere a una forma de entrega educativa que combina el aprendizaje en el aula y en casa, con el propósito de que todos los estudiantes puedan continuar con el proceso educativo de forma segura en los diferentes niveles educativos. El Ministerio de Educación emitirá los protocolos de higiene y seguridad que serán utilizados para garantizar el retorno seguro a clases presenciales en 2021, con el propósito de preservar la salud de todos los estudiantes, aunque por el momento ni el Ministerio de Salud ni la COPRECOVID han definido cuáles son estos. Con imágenes de Nueve Medina, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Se cumplen cinco años de la tragedia de Cambray. Visitamos a algunos sobrevivientes quienes recuerdan aquella noche que cambió sus vidas para siempre. ELECTORAL, EL SUEREO RAL PARA TODOS, PRESENTA Continuamos con más. Se cumplen cinco años de la tragedia de Cambray 2, en donde murieron 280 personas. Hoy los vecinos del sector recuerdan esos duros momentos. El 30 de septiembre del 2015, la lluvia se fue abriendo camino hasta partir una montaña en dos, lo que causó que el 1 de octubre una avalancha de lodo, piedras y árboles cayera sobre unas 125 viviendas en el Cambray 2, Santa Catarina Pinula, dejando 280 personas fallecidas. El lugar fue declarado camposanto y se suspendió el rescate. Decenas de familias vivieron un infierno quedando enterradas vivas. Mientras tanto, afuera cientos de vecinos, voluntarios, rescatistas y hasta mascotas intentaban sacar a las personas atrapadas. Pero a poco a poco, el silencio se apoderó del lugar. Hoy el Cambray 2 es un pueblo fantasma. Las casas fueron abandonadas, dejando atrás a sus familiares que no pudieron escapar y todos sus recuerdos, mientras el polvo cubre las ruinas del lugar. El sector ahora está deshabitado. Las autoridades han colocado portones con guardias de seguridad para que nadie ingrese. Quienes sobrevivieron pudieron iniciar una nueva vida en Querida Familia, el proyecto habitacional, en donde se les entregaron casas a los afectados por el derrumbe. Esto con dos años de retraso. El Congreso de Guatemala también aprobó un fondo de 20 millones de quetzales para atender a los damnificados. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Valga Menaldo. Y Sonia Ramos fue una de las personas que perdió a sus amigos en la tragedia del Cambray 2. La visitaban de forma consecutiva y la última vez que ingresaron fue esa noche, cuando su casa sirvió de morgue provisional. Hace cinco años, muchas personas perdieron a sus seres queridos en una de las mayores catástrofes de la historia del país ocurrido en el Cambray 2. Este es el caso de Sonia Ramos, la propietaria de la casa en donde se habilitó la morgue provisional, vecina y amiga de muchas de las personas que perdieron la vida esa noche. Son amigos que a algunos yo les servía. Aquí en mi casa y hasta en el último momento, que sea tres minutos, entraron ellos ahí a mi casa, porque ahí fue la morgue. Yo los vi cuando entraban. Cuando le avisaron lo que había ocurrido, Sonia y su familia corrieron a ver si podían ayudar a las personas que habían quedado soterradas. Con palas y piochas empezaron a excavar, pero la tierra sobre las casas era demasiada. Había una persona que me decía, doña Sonia, ¿qué dice? Me decía, si mi hija estará viva. Yo le decía que no, era una persona que yo tenía muy especial. Ahí cuidando la verdad porque era la mamá de ella. La mamá de ella me decía, miren, mi nieta me está mandando mensajes. Me decía. Sonia coloca todos los años un altar en memoria de las víctimas. Recuerda que muchos de sus amigos murieron esa noche en el Cambrai 2. Los recuerda con cariño y los mantiene siempre en su corazón. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menardi. Y no se olvidan a las víctimas y tampoco se olvida la unidad que surgió esa noche entre todos los guatemaltecos. Con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Electoral, el suero oral para todos, presentó. Gracias. El director del Centro de Gobierno asiste al Congreso para ser cuestionado sobre el presupuesto asignado a esta entidad y la duplicidad de funciones con ministerios. Continuamos informando. El director del Centro de Gobierno, una de las instituciones más cuestionadas en el panorama nacional, asistió al Congreso de la República para una situación con las bancadas Winaki y URNG. De acuerdo con él, se encargan de agilizar los procesos interinstitucionales, pero los diputados sostienen que hay duplicidad de labores. Pidió la palabra una vez y otra y otra más hasta que se cansó y recostó el codo en la mesa. Tanta insistencia de Luis Miguel Martínez era para explicar qué hace con exactitud la comisión presidencial del Centro de Gobierno, entidad de la que es director. Hasta que al fin... Nosotros lo único que hacemos es ver que, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones tiene que poner X papeles para que eso se dé a cabo, el Ministerio de Ambiente tiene que poner otros X y llenar ciertos requisitos. Nosotros vemos que ellos lo llenen, ¿verdad? Solo es una coordinación para hacer más fácil el proceso. O sea, un enlace. Todos los ministerios aprecian el trabajo centro de gobierno y nos piden el apoyo. Algo que, dicho sea de paso, no convenció a la diputada Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de la bancada WINAC, una de las dos entidades que citó a Martínez. A nuestro parecer, dentro de los resultados de nuestra citación, pues es una oficina de trámites del presidente. Tristemente, así es como se nota y con la verdad, con un presupuesto que al final sí debería ser orientado para otras entidades que deberían ser priorizadas en este país. Menos al tener en cuenta los 8.5 millones de quetzales de presupuesto con que cuenta a repartir entre 25 trabajadores. Mi puesto es el que más tiene, lastimosamente. Yo no lo decidí así, es el puesto del director. Aunque presentó los documentos que le fueron requeridos y sí respondió a las cuestionantes, todavía no han sido solventadas las dudas que ambas bancadas y muchos ciudadanos tienen sobre el funcionamiento y sobre el presupuesto que tiene el centro de gobierno. De momento, habrá que esperar lo que el autodenominado hombre de mayor confianza del presidente Alejandro Yamatey tenga que decir en una nueva citación a la cual tendrá que asistir el próximo lunes. Con imágenes de Bayron García y José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. 1.092 diputados del Congreso de la República dejaron de correr riesgo de perder la inmunidad debido a que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia negó dar trámite a la solicitud de retiro del derecho de antejuicio promovido por el Ministerio Público al no elegirse las magistraturas de cortes nacionales. La Corte Suprema de Justicia rechazó dar trámite a la solicitud del retiro de antejuicio contra 92 diputados del Congreso de la República que votaron a favor de un procedimiento para la elección de magistrados judiciales. La solicitud llegó a la Suprema el 7 de agosto pasado por la Fiscalía de Delitos Administrativos, que a su vez actuó por una denuncia interpuesta por la ciudadana Lisa Valentina Wilton Secaida el 6 de junio. El procedimiento en mención fue aprobado el 24 de junio por los diputados. Este establece que cada uno de los congresistas debe de votar a viva voz si está a favor o en contra de cada uno de los 296 abogados finalistas para 26 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, 13 titulares y 13 suplentes y 222 para apelaciones, lo cual de entrada se vislumbra prolongado y que de hecho el Congreso no ha querido conocer en el Pleno. Hace una semana la Corte Suprema de Justicia rechazó también el antejuicio contra la Junta Directiva del Congreso, promovido igualmente por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público por haber retenido el expediente original del antejuicio contra cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad, reportó Edwin Pitán. Nos separamos un momento y damos paso al programa Razón de Estado, pero cuando regresemos, Organización Internacional del Trabajo señala que América Latina y el Caribe perdió 34 millones de empleos a causa de las restricciones. Regresamos después de Razón de Estado. Gracias por continuar con nosotros en la Señal de Guatevisión. Para continuar vamos a darle la bienvenida a Pamela Valdez, ella tiene el pronóstico del clima. María Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Es momento de compartir contigo y con toda nuestra audiencia las condiciones del clima para las próximas horas a lo largo del territorio nacional y también las condiciones de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Mientras, en esta noche continuamos con el monitoreo sobre un sistema de baja presión. Esto estará favoreciendo las lluvias acompañadas de actividad eléctrica, especialmente los departamentos ubicados en la costa sur, en la zona de la cadena volcánica, en el occidente, parte de la meseta central. Y asimismo se mantienen las condiciones de mañana. Esto, como usted lo puede observar en pantalla. Por otra parte, cielos parcialmente soleados para el departamento de Petén, para el resto de los departamentos, cielos parcialmente nublados. Y también tendremos probabilidad de actividad eléctrica para las verapaces de nuestro país. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para mañana jueves, tormentas eléctricas, para el viernes, finalizando una semana laboral, probabilidad de lluvia en horas de la tarde y parte de la noche. Y esperamos para el inicio del fin de semana. Sábado, condiciones de cielos parcialmente nublados y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 25 a los 26 grados centígrados. Y le damos a conocer a continuación la salida del sol. Y lo esperamos mañana a las 5 con 51 minutos de la mañana y se ocultará a las 5 con 58 minutos de la tarde. Hasta aquí, Oco, la información del clima. Regreso contigo, María Elisa. Gracias, Pamela. Y continuamos porque uno de los sectores más afectados por la pandemia en el país fue el de eventos. Muchos fueron cancelados y otros suspendidos. Sin embargo, quienes están en el sector ven los cambios en las nuevas disposiciones. Un alivio, pues podrán retomar actividades. A partir de este jueves 1 de octubre, cambiarán las disposiciones permitiendo actividades culturales, eventos, cines, restaurantes, piscinas, servicios hoteleros, gimnasios y discotecas o bares, con aforos diferentes según el nivel de alerta. Esto, según la gremial de eventos, es un respiro para quienes llevan más de 6 meses sin poder trabajar. Para nosotros, la reapertura de ayer, que está empezando el 1 de octubre, es obviamente un sentimiento de un gran alivio. Y al otro lado, obviamente, el sentimiento de una gran responsabilidad de seguir con todas las medidas de bioseguridad que nos hemos certificado y ahorita implementando para que verdaderamente los eventos sean seguros. La gremial desde hace meses trabajó los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, ahora participan en una mesa técnica con el INWAT, el Buró de Convenciones, Cámara de Turismo y Cámara de Industria para poder unificarlos. Los principales temas, obviamente, son siempre uso de la mascarilla, tanto para los proveedores que van a estar en el evento como para los clientes. Siempre el distanciamiento social de 1.5 metros. De hecho, digamos, si me refiero a eventos sociales, ahí se van a trabajar hasta distanciamiento entre las mesas. Entonces, obviamente, todas las mesas van a estar a 2 metros de cada uno. Según Candertova, para los eventos proponen a un supervisor de bioseguridad que tendría su cargo velar por qué los proveedores e invitados cumplan con los protocolos. El sector en Guatemala genera alrededor de 27 mil empleos. De estos, el 95% estaba suspendido, pero a partir de este 1 de octubre podrán regresar a sus labores. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, en marzo, abril y mayo, el Comité de Exportación e Importación sufrió una baja por el cierre de fronteras y aeropuertos. En actualidad, tienen bodegas saturadas por el crecimiento del comercio electrónico. Convexim se dedica al manejo de la carga de exportación e importación, labor que quedó casi paralizada en los primeros meses de la pandemia en el país. Específicamente en marzo, abril y mayo, se tuvo una baja significativa. Lo que es vuelo de carga toma una nueva ventaja y a través de ello se vuelve a levantar todo el movimiento aéreo. Uno de los segmentos que tuvo un crecimiento desmesurado por la coyuntura fue el comercio electrónico, por lo que en la actualidad hay bodegas saturadas. Al día de hoy tenemos bodegas saturadas, principalmente la bodega de Curier, debido al crecimiento de este segmento de productos o importaciones que entran a Guatemala. Nos ha tocado innovar en nuestra infraestructura actual, tratando de buscar espacios que nos den a nuestros procesos y a los procesos de la aduana áreas suficientes para llevar controles en tiempos mínimos o más reducidos. Sin embargo, a pesar de la baja que se tuvo durante los primeros meses, la recuperación ha sido positiva. Llevamos una estadística de manejo de carga similar al año 2019 y tenemos proyecciones de continuar en un incremento. Para Guatemala viene una época alta, que siempre ha sido fin de año. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Erick Ávila. La Organización Internacional del Trabajo publicó la segunda parte de su informe del panorama laboral en tiempos de COVID-19, informando que más de 30 millones de empleos en Latinoamérica se perdieron. Este miércoles la Organización Internacional del Trabajo publicó la segunda edición de su panorama laboral en tiempos de COVID-19, impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe, en el que se logra ver una drástica contracción del empleo, de las horas trabajadas y de los ingresos. El panorama indica que durante la crisis, 34 millones de trabajadores perdieron su puesto de trabajo. Esto según la información de nueve países que representan el 80% de la población económicamente activa de la región. Además, la tasa de ocupación llegó a 51% al primer semestre, representando una reducción de 5% respecto al mismo periodo del año pasado. El documento de la OIT también dice que otros indicadores contribuyen a dimensionar el impacto de la crisis laboral en América Latina y el Caribe. Las últimas estimaciones dan cuenta que esta es la región con mayor contracción en las horas de trabajo en todo el mundo, con una pérdida estimada de 21% para los tres primeros trimestres del 2020. Esta cifra casi duplica la estimada a nivel mundial, que es de 11%. Por otra parte, los ingresos por trabajo se contrajeron en 19.3%, muy por encima de la tasa mundial del 10%. El informe destaca que los países de la región, después de la crisis que desató la COVID-19, han adoptado medidas destinadas a proteger los empleos, los ingresos y a las empresas. Sin embargo, recuerdan que se enfrentan a una recesión económica de gran magnitud que hará necesaria una reconstrucción de los mercados laborales. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Tenemos noticias del mundo porque el Vaticano dijo este miércoles que negó una solicitud de audiencia de Mike Pompeo con el Papa Francisco y acusó al secretario de Estado de intentar arrastrar a la Iglesia Católica al terreno político estadounidense con denuncias a sus relaciones con China. Pompeo, que visitó Roma este miércoles y tenía previsto reunirse el jueves con funcionarios del Vaticano, reiteró sus denuncias sobre las prácticas de China relacionadas con la libertad de culto en un evento organizado por la embajada estadounidense en la Santa Sede. Dos diplomáticos de mayor rango en el Vaticano dijeron que Francisco había declinado el pedido de Pompeo de sostener una audiencia, ya que el pontífice evita reunirse con políticos antes de las elecciones. La pobreza sigue avanzando en Argentina y se elevó a 40,9% de la población en el primer semestre de este año, un 10,5% de las personas en la indigencia, uno de los peores registros en la historia del país. Este índice difundido por el Instituto Estatal de Estadísticas cae en medio de una grave crisis económica y una cuarentena por el coronavirus que se prolonga desde el 20 de marzo, reflejo de esta situación. En Buenos Aires se ven cada vez más personas en la calle, incluidos niños. Y la primera persona a curarse de la infección del virus del SIDA murió de cáncer a los 54 años. Se trata del estadounidense Timothy Ray Brown, conocido como el paciente de Berlín. Para curarlo del cáncer, su médico recurrió a un trasplante de células madre de un donante que tenía una mutación genética rara que le confería una resistencia natural al virus, con la esperanza de curar ambas enfermedades. El hombre se mantuvo protegido del VIH, pero en los últimos seis meses tuvo una recaída de la leucemia que le afectó sobre todo el cerebro. Y el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, calificó este miércoles de vergüenza nacional la actitud del presidente Donald Trump durante el debate televisivo en Ohio. Ambos adversarios volvieron a la campaña después de que el encuentro del martes diera de qué hablar. Por las constantes interrupciones del presidente Trump por temas sobre las políticas públicas, Trump salió a la ofensiva contra su rival, buscando cambiar la dinámica de la campaña y recuperar terreno en las encuestas que desde hace semanas dan ventaja al demócrata. Bueno, y precisamente un día después del primer debate presidencial, la ciudad de Cleveland se despertó de que no se presentaron protestas violentas. Sin embargo, los ciudadanos que vieron el enfrentamiento tienen diferentes opiniones sobre quién salió ganador del debate o si hubo de verdad un ganador. Al final, los temores fueron infundados. La preocupación de las autoridades sobre posibles protestas violentas resultó excesiva, considerando que la única manifestación fue de Black Lives Matter, pacífica y sin ni acercarse al perímetro del debate. Ahora el miércoles, Cleveland ha vuelto a su normalidad después de un debate presidencial que, según los expertos políticos, no vio a un verdadero ganador. A nivel nacional, varias encuestas reportan que Biden habría tenido mejor desempeño que Trump y entre los ciudadanos que apoyan a Biden, varios valoraron su presentación del martes. El debate estuvo muy bien por parte de Joe Biden, porque cada vez que le hacían una pregunta, el presidente solo intentaba minarlo y no le daba muchas oportunidades de hablar. Pero Joe Biden trató de ceñirse a los hechos. De otra opinión, las personas que apoyan al mandatario han definido el debate como una lucha justa y donde el presidente Trump actuó bien, a pesar de los varios cuestionamientos como sobre sus impuestos o la gestión de la pandemia. Definitivamente tenía más energía que Biden. Pudo haber sido más presidencial, un poco más político, menos interrupciones, pero en el mundo en el que vivimos ahora, creo que esto es con lo que tenemos que lidiar. Mientras se espera el próximo debate, varios analistas definieron caótico el clima del martes, donde el moderador rápidamente perdió el control de la discusión. Estos señalan, no ayudó a los electores indecisos a entender exactamente las ideas y los proyectos de los dos candidatos. Desde Cliveland, Ohio, Jacopo Luzzi, Voz de América. Expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León y madre de Roberto Barrera, ya no enfrentará juicio en el caso Sikavis. Tenemos más información. Oto Pérez Molina, expresidente, pidió al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, reconsiderar su prisión preventiva y otorgarle arresto domiciliario, pero su solicitud fue rechazada. El expresidente de Guatemala, Oto Fernando Pérez Molina, deberá de continuar en prisión preventiva. Está ingresado en el Centro Médico Militar en zona 16 de la ciudad de Guatemala. Y este miércoles, el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, le negó la solicitud de beneficiarlo con arresto domiciliario. El exmandatario había solicitado por quinta vez que el juzgado le otorgara el arresto domiciliario, pues considera que su salud está en riesgo por el coronavirus, pues es mayor de 60 años y tiene una cardiopatía. Los hospitales son un centro de contagio, pues eso es público, señor juez, si no, no estuvieran suspendidas las visitas en todos los hospitales ahorita, no estuvieran exigiendo, usted va ahorita a cualquier hospital y lo primero que le van a exigir es ver si, antes de cualquier enfermedad que tenga, es ver si no va contagiado de COVID. Y sin embargo así, tienen pacientes de COVID adentro. El juez rechazó la solicitud de Pérez Molina, aunque le indicó que pedirá informes de la situación de contagios en el Centro Médico Militar, lugar en el que está bajo observación desde octubre pasado. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. En otro caso, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, evitó el juicio por el caso Sikavisa al acogerse al criterio de oportunidad. Según el Ministerio Público, la desaparición de Cristina Sikavisa seguirá en investigación. La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, ya no enfrentará juicio en el caso Sikavisa, pues el Tribunal de Mayor Riesgo se le otorgó criterio de oportunidad. El inicio del juicio estaba programado para este miércoles, pero de León se acogió a la figura del criterio de oportunidad, con lo cual el Ministerio Público solicitó ese beneficio al tribunal y fue aceptado. Por lo tanto, no enfrentó debate. De León estaba señalada de amenazas en contra de Petrona Olga Zayt Velásquez, empleada doméstica de la familia Barredas y Kavisa. Provisión de comunicarse por cualquier día o cualquier medio de comunicación con la señora Petrona Olga Zayt Velásquez. La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia defendió que no aceptó la culpa. Es solamente un arreglo de conciliación para dar por finalizado el asunto. En el caso, el principal sospechoso por el Ministerio Público de la desaparición de Cristina Sikavisa en 2011 fue su esposo Roberto Barreda. Él falleció el 6 de agosto último por coronavirus al infectarse en la cárcel de Mariscal Zavala. El Ministerio Público aseguró que el proceso no se cerrará, debido a que sigue investigando la desaparición como un secuestro y se debe también a que la familia reclama encontrarla. No hay culpables, no hay responsables, solo ellos saben lo que saben y no se encuentra Cristina, pero eso lo vamos a seguir buscando de unas o de otras. ¿Cómo se va a continuar esta búsqueda? Pues siempre hay gente que anda dando datos y pues ahí esperamos que las gentes que saben puedan apiadarse. Dicho tribunal también le otorgó criterio de oportunidad al investigador privado Oscar Celada, quien debe pagar una reparación de daños de 10.000 quetzales a los hijos de Cristina Sikavisa y no puede relacionarse con los implicados en el proceso. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Cambiamos el tema porque vendedoras de roscas piden a la comuna que les permitan vender su producto por la Feria Patronal de Xela que se celebra los primeros días de octubre en honor a la Virgen del Rosario. Con la modificación en las restricciones por el COVID-19, se establece que aún los municipios en rojo pueden llevar a cabo ferias con un aforo máximo de 100 personas a la vez. Ante este cambio, un grupo de mujeres que comercializan las tradicionales roscas se presentaron en la comuna de Xela para pedir que les permitan vender su producto alrededor del Parque Central, como parte de la Feria Patronal en honor a la Virgen del Rosario. Las comerciantes aseguran que tienen un protocolo y que en coordinación con las autoridades pueden mantener el orden. Sabemos que son muy aceptables y ¿quién no desea comerse una pequeña de los caras? Nosotros es una alegría poder estar ya trabajando y darle gracias a Dios en primer lugar por regresar. Tal vez no en un 100%, tal vez no en su totalidad, pero por lo menos no tendremos los brazos aún cerrados. Tenemos que aprender a vivir con la enfermedad y pedirle a las localidades que por favor nos apoyen y que por favor estamos aquí para cumplir los lineamientos. Esta celebración y nosotros venimos en calidad de súplica con las autoridades municipales y pues nosotros también presentar nuestro plan de trabajo como venimos ya hoy, como era antes, pues ya traemos un protocolo bastante amplio. Por el momento nosotros no tenemos ninguna solicitud. Ellos nos lo piden que se tiene que dar porque ya el gobierno ya aperturó siempre con las debidas precauciones. Hasta ahora la comuna no ha definido qué sucederá con la Feria Patronal de Xela en honor a la Virgen del Rosario. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Y la normalidad llegó desde hace semanas a Huehuetenango. La reapertura oficial anunciada por el gobierno es solo un trámite. El sector restaurantero y hotelero está preparado para expandirse hasta donde se permita, de acuerdo al semáforo del coronavirus, aunque algunos resienten el impacto económico. Restauranteros que han sido afectados por la pandemia del coronavirus aseguran estar con la expectativa por la reapertura de todos sus servicios a partir de mañana jueves. Estamos preparándonos, sanitizando, desinfectando todos los ambientes, lo que es cocina, lo que es comedor, lo que es la sala de restaurante y abasteciéndonos también para la producción. También se está desinfectando. Al entrar se desinfectan también, se les toma la temperatura para tomar las precauciones necesarias. Julia Martínez asegura que hicieron una despensa, tienen un amplio menú y además de los alimentos, ahora implementan los protocolos de salud para evitar contagios de COVID-19. Que a todos nos golpeó económicamente. Las ventas fueron bajísimas porque somos restaurante que trae comida estacionaria, o sea, aquí es servicio a mesas. La empresaria señala que muchos perdieron durante los meses que debieron cerrar por el confinamiento. Autoridades de Gobernación y del Área de Salud confirmaron que mantienen controles mediante visitas a los restaurantes, hoteles, discotecas, bares y los comercios que abren sus puertas al público para asegurar que cumplan con los protocolos de salud. El gobernador Jorge Juan de León dijo a Noticiero Guatevisión que con la PNC se verificará el uso de mascarilla en todos los ambientes para evitar que el virus se propague. Para Noticiero Guatevisión, reporta Mike Castillo. Al volver, el Bayern Múnich obtiene su quinto título de esa temporada al vencer al Borussia Dortmund en la final de la Supercopa Alemana. Y el cuento La Ratita Presumida llega a la plataforma Zoom en octubre como parte de la celebración del Día del Niño. Se trata de una colorida puesta en escena que se grabó en el Teatro Manuel Galich y ahora las familias guatemaltecas podrán disfrutarla desde su hogar. Pablo Juárez nos amplía la información en el segmento de cultura. Con motivo de la celebración del Día del Niño, de ambos producciones presentará vía Zoom una adaptación del cuento La Ratita Presumida. Una dinámica, unos juegos entre los personajes, personajes súper cómicos. La obra está llena de valores familiares, hablamos de la amistad, de la búsqueda, de los amigos, el trabajo en equipo, el respeto a la familia. Creo que trae muchos valores esta historia. De repente van a ver vestuario, escenografía, música original para la obra, los personajes cantando. O sea, realmente es una historia bien colorida, bien dinámica. La temporada de La Ratita Presumida será corta y únicamente contará con cuatro fechas, según comenta Román. Vamos a estar en una temporada corta. Estrenamos el jueves 1 de octubre a las 6 de la tarde y estaremos tres domingos, el 4, el 11 y el 18 a las 11 de la mañana. Así que tienen cuatro oportunidades para poder ver la transmisión de La Ratita Presumida, una obra que se grabó en la Sala Manuel Galich de la Universidad Popular. El costo del acceso para esta puesta en escena familiar es de 50 quetzales y puede adquirirse por medio de la página de Facebook de Triambos Producciones. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y batas médicas convertidas en arte para los superhéroes panameños que arduamente trabajan contra el COVID-19. El artista Genaro Rodríguez pinta las batas de los médicos con pintura acrílica, creando figuras geométricas y orgánicas de vivos colores sobre la tela blanca. Rodríguez forma parte de un elenco de artistas panameños que han pintado obras de arte sobre 24 batas para recaudar fondos contra el COVID-19 en una subasta. Las piezas fueron cedidas por médicos e investigadores que han estado en la primera línea de combate a la pandemia y cada prenda lleva sus nombres. El artista compara la bata con la capa de Superman, lo que le genera gran emoción y satisfacción. Llegamos al final como siempre agradeciendo su sintonía, recordándole que regresamos el día de mañana. Buenas noches. Eres admirable porque sin importar las circunstancias, demuestras esfuerzo, entrega y dedicación en tu trabajo. Por eso, hoy Ducal te rinde un sincero homenaje porque continúas llevando los frijoles a la mesa. Es momento de estar unidos. Frijoles Ducal. 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 CC por Antarctica Films Argentina